El 38 El líder manda pero vos no se quebran ¿Sí? ¿Y para qué tanto amor? Si de chiquito soy así ¿Querés a pensar y ser de él? No dijese, pero no Pero no tanto Ponciaron juntos Con sus dos hijos Que tras la mitad se le iba por el diván ¡Casa los goles! Y sé tu vieja Es el ritmo con la radio No para de hablar ¡Sí! En tu cabeza hay muchas cosas Y la maldita se te fue ¡Casa los bares! ¡Casa los bares! Y no te alcanza Por donde pesa ¡Va a caerá! El 38 El 38 ¡O André Itaiocho!